Pues es una suerte esta noche contar con la presencia de un artista aquí en nuestros estudios. Hablamos de un creador de ilusiones. Él es, pues, Freddy Ibaro. Freddy, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un creador de ilusiones que es como te gusta que te denominemos, ¿no? Sí, porque así es realmente lo que es la magia, lo que provoca es ilusión y es lo que creamos todos los ilusionistas. Pues la razón de hablar esta noche con Freddy Ibaro es porque hace unos días, unas jornadas, celebró un taller en Medina del Campo, un taller que ha sido un éxito, bueno, pues tremendo. Freddy, cuéntanos un poco, ¿en qué consistía? Pues así ha sido, ha sido en el centro de vida de Simón Ruiz y ha habido varias personas con distinto nivel de discapacidad. Es que como es un término que directamente a mí no me gusta, me cuesta muchas veces de pronunciarlo. Y ha sido un exitazo porque hasta usuarios que normalmente no participan en ninguna de las actividades han formado parte del grupo e incluso han sido capaces, en concreto Javi, uno de los chicos, que ha sido capaz de venir conmigo, presentarse ante todos sus compañeros y hacer un juego de magia para todos ellos. Me comentabas unos 600 participantes, ¿no? Sí, esto es algo global, se está realizando en toda España gracias a la obra social de la Caixa. Y son unos 600 usuarios, aproximadamente 600 usuarios los que se han beneficiado de este proyecto. Se han realizado 30 talleres y 30 actuaciones donde los chicos que han aprendido a hacer juegos también han participado como magos ante otras personas que no han estado en el taller. Oye, ¿qué te preguntaban? ¿Cuáles eran las curiosidades que tenían ellos? La primera es que se iba a hacer aparecer un conejo. Eso ha sido una de las preguntas en los dos talleres que me he encargado de impartir yo, que ha sido, vamos, por muchos de ellos. Y lo que más me han preguntado después es ¿cuándo iba a volver? Esa ha sido la pregunta que más se ha dado en toda esta actividad. O sea, que eso quiere decir mucho, ¿no? Eso quiere decir que si quieren que vuelvas es porque están encantados. Sí, ya os digo que, a ver, la magia es una herramienta muy potente y la magia es una herramienta que puede dar una... activa a las personas. Es capaz de hacer saltar barreras, es capaz de permitir que las personas se comuniquen, que pierdan esa... que adquieran esa habilidad social de comunicarse con otras personas. Los que estamos ante las cámaras a lo mejor muy a diario, eso ya nos suena a que no es complicado. Pero hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo incluso hablar delante de dos o tres personas estando de pie. Unos talleres, ¿qué duración han tenido? Pues los talleres han tenido una duración de una hora y media. Hora y media. Y luego después se ha hecho una gala, una actuación de entre 45 minutos y una hora. Por ejemplo, ¿qué, entre comillas, trucos de magia has hecho ahí en el taller? Bien en entrecomillarlo, a mí me gusta siempre llamarlo ilusiones. Pues este es el material que han recibido los chicos, que consta de una varita mágica, la cual hacíamos aparecer un libro que se pintaba de colores, estando en blanco, aparecía en blanco y negro, luego después se pintaba todo, una flor que aparecía a grandísima velocidad y un dado, un dado que te voy a mostrar, Javier, si me permites, un dado que simplemente con un pequeño gesto, con un pequeño pase mágico, los chicos eran capaces de convertir en un montón de ilusiones y colores. Oye, y te preguntaban ellos, ¿cómo las he hecho o no? Sí, ellos ya sabían que iban a conocer el secreto de esa ilusión, pero sí que se daba esa pregunta. La dinámica del taller ha sido una primera dinámica de presentación, de presentarme yo a los chicos, de explicarles que venía de la Fundación Abracadabra y luego después hacerles el efecto. Primero hacerles el juego y luego después ya explicárselo. Son juegos muy sencillos que han sido capaces de presentar incluso una hora después en la gala, pero sí, sí que tenían esa curiosidad. Oye, además que dentro de los talleres creo que les habías repartido unos folios para que les deseen preguntas o una opinión. ¿Qué te han comentado ahí? Pues mira, tengo aquí los del último taller que todavía no los he enviado a la Fundación y se repite mucho lo que te comentaba, Javier. Ponemos aquí uno que pone que queremos que se repitan, he sido muy feliz en la actuación, he pasado un rato genial, sonrisas, muchos de los usuarios han presentado estas sonrisas, ha estado muy bien, ha pasado un rato genial, me ha gustado mucho, ha sido desde maravilloso, es lo que se ha repetido constantemente. Y incluso aquí no las tengo presentes, gracias por traernos la magia, muy variado. Oye, para ti ha sido un público especial, ¿para con ganas de volver otra vez? Yo siempre, de hecho, aunque este programa en concreto se esté haciendo a través de la obra social de la Caixa, los más de 100 magos de la Fundación Abracadabra que estamos por toda España, estamos constantemente haciendo magia en hospitales, residencias, centros ocupacionales, o sea, es algo que por suerte, tengo la gran suerte de poder hacer a menudo. Y ahora, ¿qué es lo que tienes? Así que, Galas, tienes previsto lo más inmediato que tienes, ¿cuál va a ser? Pues mira, con la Fundación Abracadabra voy este último lunes de este mes al Hospital Río Ortega en Valladolid, como hacemos todos los últimos lunes de este mes y luego, a nivel personal, he presentado, he estrenado hace poquito un espectáculo que se llama La Fuerza de la Magia y tiene distintas fechas de representación, que algunas de ellas son aquí en Valladolid. Bueno, y para los medinenses, perdóname que te corte, voy a actuar aquí en Medina. No puedo adelantar nada todavía porque no tengo la fecha exacta, tal y demás, pero voy a estar en Medina este verano, así que estar atentos. Oye, hace un tiempo, yo estuve presentando un acto y tú participaste en él y me acuerdo que ya has dado un salto más allá y te vimos con un chaleco de fuerza como te... y te hace el chaleco, ¿no? Efectivamente, hemos ido un poquito más allá porque realmente hay que crecer en todo, o sea, a nivel personal, a nivel profesional, hay que ir creciendo y es lo que se ha intentado con este espectáculo de La Fuerza de la Magia. De hecho, en ese evento se preestrenaron un par de efectos que formaban parte del nuevo espectáculo. Oye, es muy exigente este mundo para vosotros, tenéis que estar continuamente reciclando, tenéis que estar continuamente, bueno, pues dando un paso más allá para intentar crear esa ilusión, ¿o no? Es muy exigente, sí que es verdad, y sobre todo en los niños, yo hay una compañera de teatro, que la tengo muchísimo cariño, Marta, hablábamos de lo que hemos hablado entre ellos, lo que es el umbral de la ilusión, y es que hoy en día el umbral de la ilusión cada vez está muchísimo más bajo, o sea, hoy en día ya hay chicos que a lo mejor con siete u ocho años ya te intentan despiezar y en lugar de ilusionarse se toman la magia como un puzzle, y es ahí donde está realmente lo complicado y donde está todo el esfuerzo conseguir que los niños vuelvan a entrar en lo que es el cauce de la magia y a disfrutar de los efectos que suceden sin pensar en ellos como un puzzle. O sea, que ahora mismo los niños cada vez más pequeños de edad, pues lo que intentan es buscar, es a ver dónde pueden, en algún momento, ver ahí dónde pueden pillar un poco... Sí, pero sobre todo porque tienen una idea muy tecnológica, como yo digo, tienen una idea muy tecnológica del día a día, yo tengo un juego que hago con cartas gigantes que cambian de color, y me han llegado a decir que eran tablets gigantes, que simplemente con pasar así el dedo ya se cambiaban. Luego ya con juegos de cartón y tal y demás, a partir de ahí consigues engancharles un poquito más. ¿Cuál es para ti ahora mismo la ilusión que más te gusta mostrarle a la gente? La ilusión que más me gusta... Es decir, el truco que más te gusta emplear y que te sienta más atrespecho ahora mismo, ¿cuál es? Pues a mí los que más me gustan son los pequeñitos, o sea, los cercanos, más allá de hacer desaparecer a una persona o de hacer, no sé, el clásico juego de la mujer cortada por la mitad, me voy a juegos más pequeños donde coges una moneda, la pones en la palma de la mano, le pides soplar a un niño y de repente desvanece todo, ahí es donde aparecen todas esas caras de ilusión y de fascinación, esos son los que más me gustan. ¿Los juegos de cartas, qué tal, se están en un buen momento? Yo ahora mismo me doy cuenta, por ejemplo, el máximo exponente siempre ha sido un poco, tenemos todos a Tamariza, hay uno con sus cartas, pero ¿sigue en un buen momento o ya es un poco historia del mundo de la magia? No, no son historia de la magia, de hecho la carta magia es algo fundamental, pero sí que hay una tendencia nueva a todos estos espectáculos de calle donde todo se hace mucho más visual con otro tipo de elementos. Ahora, hoy en día los referentes pueden ser más a, pues, el mago Cyril o, por ejemplo, aquí en España el Mago Pop o Jorge Blas, compañero de la fundación, por cierto, un saludo, Jorge. Y esa es la tendencia que hay ahora mismo en cuanto a la magia. De hecho, muchas veces termino de actuar y donde antes se oía la broma de ¡Adiós, Tamariz! y tal, pues ahora muchas veces se oía ¡Adiós, Mago Pop! Esa es la tendencia real ahora. ¿Y está atravesando un buen momento? Ahora mismo la magia, el mundo está de la magia, es el momento más... Es como todos. La verdad es que no es ni buen momento ni mal momento. O sea, la inestabilidad que hay ahora mismo en todo tipo de negocios se refleja exactamente igual en la magia. Hay que seguir siendo constante, no perder la ilusión, sobre todo si este es tu oficio, como me sucede a mí, y seguir con la mirada puesta en el objetivo, que es seguir trabajando, seguir buscando fechas y seguir buscando efectos nuevos que puedan impactar a la gente. Y tú, por ejemplo, me imagino que llegarás voy a intentar hacer ahora este truco, voy a crear esta ilusión, ¿no? Y empiezas a trabajar en él, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Pues hay efectos que incluso he estado años trabajando con ellos y todavía siguen en el armario. O sea, no te digo más, no hay un tiempo exacto donde un juego de magia pueda estar preparado. O sea, realmente depende del tiempo que le puedas dedicar, evidentemente, si hablamos de días que tardas en realizar ese efecto, pero si quieres que sea pura magia, necesita muchísimas horas, muchísimas. Oye, ¿cuáles son los más complicados de todos? ¿Los juegos, por ejemplo, de cartas, o cuando vemos ahí que con una sierra cortan a una persona por el medio, ¿cuáles son los más complicados? Pues no sabría decirte, cada uno tiene su complejidad. O sea, realmente, más que un efecto de magia complicado, podemos tener un público de magia complicado. Porque realmente el mismo efecto realizado para adultos que para niños, aunque te parezca mentira, es mucho más complicado para niños. Porque los niños son muy sinceros. Si se aburren, se levantan y se ponen a jugar. A lo mejor un adulto, si se aburre, guarda un poco la compostura hasta que acabe la gala, tal y demás. Pero yo diría que los efectos realizados para niños es la parte más compleja del trabajo del ilusionista. ¿Cuántos sois aquí en la zona que estamos, en Valladolid, la provincia? ¿Cuántos magos sois ahora mismo? Pues no te sabría decir, pero no te podría decir cuántos son ahora mismo. Yo calculo que unos 20 magos puede haber en la provincia. Pero no lo sé, hablo sin saber. ¿20 son muchos o no? ¿Comparado con qué? Si estuviésemos en Madrid, con un millón de habitantes. Por ejemplo, no sé, pues 20 años, había también los mismos magos. No sabría decirte. Yo es que tengo una... Yo, al estar aquí en Medina y no estar en Valladolid, yo soy un poco independiente con respecto a asociaciones de magia. Tengo mucha amistad con muchísimos magos, pero no formo parte de las asociaciones, no suelo ir a congresos. Donde suelo ir es a conferencias. Y en las conferencias con otros artistas me encuentro más o menos siempre a las mismas personas. Pues yo me imagino que ahora mismo el mundo de la magia tiene que estar ahí, porque siempre tiene que existir. No se puede dejar de perder la ilusión. A ver, cualquier cosa, cuando... De hecho, la magia se utiliza mucho en publicidad, se utiliza el concepto de algo mágico, está ahí siempre. Y es cierto que no puede desaparecer. De hecho, la propia tecnología para los niños es mágica. Cuando la empiezan a conocer, ya hablemos de una tableta, que es lo que tienen muchas veces en las manos. Pero sí que es verdad que tenemos que seguir esforzándonos, sobre todo los papás y los mamás, en que no pierdan esa ilusión de las pequeñas cosas. Menos tele, menos tablet, menos tecnología, y sí, más juego, diversión, que les permita tener esa capacidad. Pues tenemos que despedirnos, pero vamos a despedirnos, por supuesto, con magia. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver en este vídeo, que vamos a la continuación. Pues mira, es un vídeo que se grabó en el taller de Simón Ruiz, en el centro de día. Está con una de las monitoras que estaban allí. Mejor que lo vean, ¿no? Mejor que lo vean. Sí, van a ver la reacción de los chicos, la reacción de la monitora, la ilusión se va a oír reflejada de fondo en ese vídeo. Mejor que lo vean. Yo creo que hace que no vienes para aquí un par de años. A ver si te viene más a menudo, ¿eh? Te tomo con la palabra. De acuerdo. Gracias. Buenas noches y vamos con estas imágenes. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.